Música Enferma y maldita, maldita policía Malditos insensibles que roban sin parar Marones del aseo, hoy vuelven a brillar Son muchas las cabezas que vienen a cortar Recordar para no olvidar Los valores de nuestra identidad Recordar para no olvidar La fiesta popular El tiempo de oración Música Guardianes de la herencia, enferma sociedad Reparten la indecencia que te hace mendigar Anhelos fracasados, mentiras de verdad La educación perdida, un pueblo sin pensar Recordar para no olvidar Los valores de nuestra identidad Recordar para no olvidar Viajista popular Viajista popular El tiempo de oración Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!